¿Qué tal amigos de YouTube Publinoticias y Zona Emprendedores? Un saludo. Hoy les traemos un mensaje de nuestro patrocinador Irán Dávila que viene ofreciéndoles un hermoso y bonito matiz del color que ustedes quieran. Ahorita no tengo el dato de en qué colores hay disponibles, pero pueden contactarlo directamente a él. Él es Irán Dávila, él es del estado de Guadalajara, pues viene ofreciendo esa buena opción para que ustedes se hagan de un auto pequeño donde se puedan estacionar, puedan viajar tranquilamente y con unas pequeñas y cómodas dificultades, mil pesitos mensuales, están al alcance de cualquiera. Pues bueno, el teléfono de nuestro amigo es 0133 15 06 77 22, número de oficina y celular 045 33 17 69 23 70, con el señor Irán Dávila. Se pueden poner en contacto con él, su empresa es Lincoln, Arredandora Financiera. Y pues bueno, espero que lo contacten y puedan llegar a un buen acuerdo, un buen negocio, pues lo dejamos al pendiente. Pues bueno amigos, nos seguimos invitando a que ustedes sean parte de Publinoticias y Zona de Emprendedores. Nosotros nos podemos dar la tarea de anunciar algún anuncio que ustedes quieran difundir por este medio en video. Nos pueden contactar a zonadeemprendedores.com Y también pueden darse de alta en Zona de Emprendedores y compartir sus propias noticias. Y nosotros las publicaremos en nuestro directorio de negocios y en Facebook en Publinoticias. Pues bueno, los dejo y ahí les dejo ese pequeño, ese pequeño matiz que estará en su mente día y noche para que lo adquieran. Pues bueno, ahí están los datos, los dejaré también en la descripción del video para que puedan contactar a Tirán Dávila. Pues bueno, estamos en contacto.